qué tal amigos cómo les va muy pero muy buenos días buena onda para ustedes un gusto un verdadero placer encontrarme con ustedes como lo hacemos habitualmente todos los días aquí en esta audición que se llama la verdad de la milanesa y si será verdad de la milanesa mi nombre es jorge bonica soy el director del semanario el bocón tengo 64 años de edad bien llevados con una gran energía que no se detiene gracias a mi fe me entusiasmo y las ganas que tengo de sacar las caretas a esta manga de sinvergüenzas que nos han gobernado durante tanto tiempo llamado sistema político político llame como ustedes les quiera estamos hablando de sendik y no quiero hablar más de sendik pero pero la verdad uno cuando lee algunas cosas voy algunas cosas al senador este de león que también tendrá que pasar por la justicia para justificar lo que hizo con las tarjetas corporativas lo que gastó con las tarjetas corporativas cuando anuncia que sendik va a ser candidato en el 2019 no sé cuando yo la verdad digo una cosa no se les cae la cara de vergüenza que son que son son cara de piedra profesionales cambiaron las cosas que pasa me puse viejo no me modernice que sigo pensando en los valores en la vergüenza en la vergüenza yo si fuera sendik no sé hago un pozo en el fondo de mi casa me meto adentro no salgo nunca más a la calle me voy del país me mudo al áfrica no sé qué hago me moriría de vergüenza que me digan chorro en la cara que me digan que soy el peor administrador que me digan que un solo dólar del del pueblo uruguayo lo administré mal o lo despilfarré o gasté mal y todavía tenemos que soportar que en la televisión aparezca mujica y diga que a sendik lo sentenciaron por un calzoncillo pero qué valores que tiene mujica cuáles son los valores que tiene mujica no se da cuenta o se da cuenta y se hace el ignorante para pasarla bien siguiendo con esa esa personaje que inventó de ser un hombre pobre no es un mugriento no un hombre pobre es un sucio la verdad da pena que un gobernante nuestro que haya sido presidente de la república y ahora salga a justificar a raúl sendik pero podés justificarlo políticamente yo entiendo que políticamente busquen los argumentos a los artilugios que normalmente los políticos buscan para salir bien parado para salvar al correligionario de la cagada que se mandó pero no podés salir a justificar que alguien use la plata del pueblo un peso mujica pepe pepe un peso mal habido sos un ladrón un sinvergüenza una llamale como quiera una normal una torrante como quiera llamale pero es descalificante y es descalificante para siempre hay que destruirlo de la vida política no sale nadie no escuché a nadie 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 bueno son todos iguales vamos esa frase maldita de son todos iguales que a mí me ha costado tanto tanto injusto porque cada vez que la digo me caen me dicen de todo me dicen no metas a todos en la misma bolsa hablemos claro hablemos claro el que se mete con este sistema electoral que tenemos en la política se mete en la misma bolsa y se le puede decir somos todos iguales a mí no me vengan a joder que son todos diferentes que tenés que distinguir que hay gente de bien que hay gente honrada si lo hay hay gente de bien gente honrada que se mete en el tarro de mierda y se transforma en una mierda igual que todos porque voy a dar un ejemplo de hoy un ejemplo concreto de lo que pasó ahora hace pocas horas el diputado pablo iturralde partido nacional ya no sé ni qué sector está porque se acomoda en todos lados y todas las elecciones cambia de sector para seguir siendo eternamente diputado eternamente diputado siempre acomodado con alguien antes era blanco de la calle ahora después blanco de la rañaga ahora parece que está con verónica lonzo no sé ni quién está un tipo que dice yo no voté me levanté de la sala y me fui porque no iba a votar la de la renuncia de sendic y después sale la prensa diciendo había que hacerle un juicio político por pero por qué no lo dijiste porque no te dan los huevos pablo no te dan los huevos pablo hablemos claro querido no te dan las pelotas para enfrentar el sistema porque si lo hacías sos boleta sos cadáver político en las próximas elecciones no te ponen en la lista sábana en el lugar que tenés que salir electo es así pablo iturralde de corazón te lo digo sos un gil un gil de cuarta salir del recinto y no votar y después hablar afuera con la prensa ganar prensa tener micrófonos y cámaras diciendo lo que es en di se lo tenías que haber dicho ahí en la banca pero digamos las cosas reales como son pablo querido pablo si lo llegas a decir sos boleta te liquidan te sacan de un plumazo porque gente como pablo iturralde gente que no tiene votos o los votos que tienen no son suficientes ni para salir de deal tiene que buscar acomodo ese es el sistema político uruguayo eso es lo que digo yo cuando vos entra de esa manera le vendiste el alma al diablo se lo vendiste ahora hablan del héroe nacional gonzalo mujica pero no me joda mujica gonzalo mujica 30 años tuviste votando con el frente amplio diciéndonos que la izquierda venía a cambiar el país que venía a defender a los uruguayos de las garras de los blancos los colorados y ahora sos impoluto ahora sos un genio que descubrió la pólvora y que el mpp es el dueño del frente amplio claro que es el dueño mujica es el dueño o qué te pensar recién ahora te diste cuenta ahora en este momento te diste cuenta y haces denuncias penales y votadas la investigadora cuántas investigadoras no votaste en 30 años cuántas y por qué esos diputados o eras porque renunciaste cuánto porque era porque te pusieron en la lista porque quién es jonzalo mujica no me digan que se transformó en un líder político ahora como para tener su lista su grupo y conseguir los votos suficientes como para seguir atornillado en el parlamento no es nadie no existe en el mapa político en el mapa político uruguayo existen 45 que tienen montada una estructura que tienen montada una oficina de prensa que tienen prensa que compraron medios y que son los que tienen los votos los que llevan los votos a granel eso los demás son actores de cuarta categoría que están los cinco años haciendo mandaditos para que después llegue el premio de ponerme la lista tercero cuarto quinto así yo recuerdo bien como era pablo iturral de lo que luchaba en la última elección con la rañaga para que lo ponga en una lista en tal lugar para salir si no no salgo son todos iguales el frente amplio es peor que los blancos los colorados mucho peor el frente amplio nos mintió 30 años preparó el terreno 30 años largos 30 años hablando de la miseria que vivían los jubilados por culpa de los partidos tradicionales y que ellos venían a solucionarle la mala vida de los ancianos uruguayos cuántas veces escuchamos ese discurso hasta canciones de los grandes cantautores del frente de la izquierda uruguaya que ayudaban a la campaña contra los partidos tradicionales haciendo canciones con letras divinas hablando de los pobres jubilados ancianos mirando sin mirar decían las letras y ahora se cagan de hambre con jubilaciones de 10 mil pesos cagados hay 150 mil viejos uruguayos ancianos uruguayos que bien o mal laburaron toda la vida toda la vida laburaron que cobran 10 mil mangos que van a cobrar 10 mil mangos vamos a decir la verdad las cosas como realmente son cobran 4.500 mangos porque alguien que cobra 10 mil pesos cagados 10 mil pesos cagados se tiene que meter en cuota vive pidiendo créditos que el pt el crédito del blog que el crédito de fusar de fusar de pasate al verde de creditel de cash en de cuantas cosas las cooperativas todo una mentira y se meten en cuota entonces cuando van a cobrar cuando llega el día famoso cobran 4.500 mangos y todavía con la inclusión financiera incluida 4.500 putos mangos el resto se fue saben en qué se gastaron el crédito a ver actor y danilo danilo sabés en qué se gata en el crédito los jubilados los viejos como vos los ancianos como vos pero vos ganas 300 palos van a ganar 12 palos por día y un jubilado cobra 4.500 mangos por mes no te da vergüenza no se te cae la cara de vergüenza no te no te pasa que salís a la calle y miras a la gente caminar y te das cuenta que están en la lona que somos zombies que caminamos porque caminamos porque gastan la plata saben en qué gastan los créditos los jubilados en comer en morfar se la lleva la ut se la lleva ante lo claro movistar se la lleva el teléfono se la llevan lo que tienen que ser para poder subsistir macabramente son muertos en vida son jubilados que están esperando la muerte sin alegría sin entusiasmo sin pasión por nada porque no tienen un mango no les da vergüenza 30 años cagados estuvieron diciendo que venían a salvarlos de los blancos y los colorados y si ustedes lo enterraron los enterraron no les da vergüenza todavía salen a la televisión y siempre algún estúpido disfrazado de periodista le sostiene el micrófono pero no le sostengas más el micrófono preguntarle lo que hay que preguntarle son periodistas interpelen pregunten pregunten con educación pregunten pregunten cuando tengan la historia y díganle y usted no le da vergüenza haber acomodado a su propia pareja como secretaria suya y el estado le paga el salario un salario que son siete jubilaciones mínimas un no usted no le da vergüenza danilo pero son todos iguales y voy a generalizar son todos iguales algunos mejores otros peores pero son todos iguales todos se meten en la misma mierda y después nadan en la mierda esa es la verdad bueno para qué me voy a seguir calentando no acá hay que hacer algo muchas veces cuando termino esta audición y la la envío a las casi ocho mil personas que la reciben por whatsapp y llega a cuántas miles más no sé que la van pasando a todos sus contactos y de todos lados llega al exterior me escriben de todos lados recibo entre ochocientos y mil whatsapp por día yo me pongo a pensar y muchos me dicen me lo dicen me hacen razonar bonica todo bien pero qué hacemos sabe cuánta gente me pregunta bonica y qué hacemos está todo bien lo que usted dice lo felicito usted tiene tres huevos no tiene miedo que lo maten bonica le va a dar algo bonica se calienta le va a dar algo bonica mire se me da algo ahora en este momento me voy a morir con una sonrisa porque tuve el coraje la valentía y sobre todas las cosas el principio los principios inalterables la educación que me brindaron mis viejos que me brindaron mis tíos mi familia cuando en uruguay había familia cuando había respeto cuando había autoridad cuando todos sabíamos cuál era la línea que no se podía pasar cuando todos respetábamos al prójimo cuando sabíamos cuáles eran los derechos y dónde terminaban los nuestros y empezaban los derechos de los demás así de sencillo desde la escuela nos enseñaron desde primero de escuela desde que hacíamos la fila por orden de estatura respetábamos a nuestros papás porque eran nuestros padres los respetábamos respetábamos a todos nuestros mayores ahora se lo pasan por las pelotas ahora se terminó la educación en nuestro país se terminó pero cuál es el camino que es lo que tenemos todos me preguntan lo mismo y bonica que hacemos bonica si tírese usted yo lo voto tírese usted yo lo usted le parece que esa es la solución tírese usted yo lo voto y qué hacemos me meto en el parlamento ustedes saben que hace 21 años me vienen ofreciendo de meterme en la lista sábana te pongo tercero tengo pongo cuarto el frente amplio me ofreció si el frente amplio me ofreció el partido nacional ni que hablar el partido colorado me ofreció también también venga bonica venga bonica porque te dicen venga bonica te dicen venga bonica porque ellos en su inconsciencia dicen este loco tiene mucha gente mucha gente tiene la gente del semanario el bocón que lo sigue que se vende bien y tiene mucha gente ahora con la audición esta que hace hay mucha gente que lo escucha entonces me lo traigo para mí porque porque quiero los votos de él este tiene votos enseguida te ponen en la frente en la frente marcado a fuego como hacen con los toros vio y la vaca que los marcan a fuego así marcan a cada uno de nosotros pero lo que ponen en la frente no es el nombre nuestro es la cantidad de votos que ellos presumen que tiene esa persona y ahí los van calificando de acuerdo a los votos que ellos crean que tengan los van calificando entonces si me hubiera querido acomodar no hubiera ocupado este camino tan largo que ha sido una vida una vida denunciando denunciando la corrupción la peor de las pestes que tenemos es la corrupción corrupción es lo que hizo Sendik corrupción es lo que hizo la calle corrupción es lo que hizo gente de Sanguinetti del riñón de Sanguinetti lo que hizo el hijo de Sanguinetti eso es corrupción corrupción con los dineros públicos es el peor delito que hay en el país más allá de los delitos de sangre es el peor delito es el daño más grande que le hacen al Uruguay entero y a cada uno de nosotros el camino ¿cuál es el camino? otros me dicen hagamos un partido político otro Novik vamos a hacer un partido político con lo que sale con el trabajo que hay que tener yo no confío en los uruguayos lo digo claro y guarden esta grabación no confío en la masa de uruguayos el uruguayo es corrupto el uruguayo se vende por dos pancitos el uruguayo intenta acomodarse primero él entonces el camino es cambiar la mentalidad el único camino que tenemos es tomar conciencia cambiar la mentalidad no vendernos más cuando el pueblo no sea más corrupto los liquidamos los liquidamos les cambiamos todo podríamos votar a este sí a este no ese es el principio de la solución de este país una reforma electoral nadie habla de reforma electoral yo te pregunto Luis la calle te pregunto Luisito claritamente vos dijiste hay que hacer una reforma electoral lo dijiste el día que votaste en el balotage con Tabaré Vázquez ahora hace dos años dos años y algo ¿correcto? vos mismo dijiste haría una reforma electoral y empezaría porque la gente pueda votar a este sí y a este no ¿por qué nunca más hablaste del tema? ¿por qué nunca más lo propusiste en el parlamento donde tenés voz y voto? ¿por qué no se lo propusiste a tu sector? ¿por qué no lo propusiste en el directorio del partido nacional? eso quiero que me contestes si te dan los huevos contestalo porque yo te tengo grabado y yo te escuché cuando dijiste hay que hacer una reforma electoral y se puede votar de una misma lista a este sí y a este no ¿por qué nunca más volviste a hablar? porque señores ese es el principio de la solución ese es el principio de la solución eso es el colador el colador por el cual pasamos a los candidatos y podemos votar a este sí lo voto porque este es buena persona porque este está muy bien porque este tiene una trayectoria porque este es honesto y inteligente y a este no lo voto porque hace 35 años que está atornillado en el parlamento entonces nos vamos a sacar las lacras que tenemos en el palacio legislativo la plomada que nos tira al fondo del mar nos vamos a sacar a esa manga de sinvergüenzas que hicieron de la política una profesión que abandonaron sus títulos universitarios para ser legisladores y los legisladores no tienen que ser profesionales tienen que ser gente honesta que represente la voz del pueblo y cuando sean electos porque se pudo votar a este sí a este no se terminó se murió la enterramos la maldita disciplina partidaria que ha hecho que el señor pablo iturralde se levantara del recinto y afuera esté diciendo cualquier disparate y no haya tenido los cojones los huevos bien puestos para como decirlo adentro mismo de ese recinto nos reencontramos mañana que pasen bien de ese recinto todo salió Gracias.